¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien, ya saben como siempre suscribirse, dejarle like, activar la campanita de notificaciones Y bueno amigos, ya estamos en el video del día de hoy, vamos a ver cómo se encuentran las criptomonedas Y antes recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos el enlace de Biget y Devinex para que le puedan echar un ojo a las colaboraciones de YouTube Y también el canal de Telegram liderado por el profe Alex Pero bueno amigos, tenemos lo que viene siendo la primera noticia del Cardano, vamos a ver cómo se encuentra, dice ChatGP evalúa Ethereum o Cardano como mejor inversión para 2024 Bueno, ahorita vamos a una noticia seria, este del ChatGP ya saben que pues nunca da buenos precios, ¿no? O te da precios así muy elevados o muchas cosas muy indiferentes, pero vamos a ver, ¿no? A ver, luego a veces en estas noticias suelen haber datos importantes, te ves en cuando Dice puntos importantes Ethereum sigue dominante con un aumento del 40% en 2024 Ethereum mantiene un ecosistema robusto y mejora significativas con la transacción de Ethereum 2.0 Lo cual pues bueno, pues ya lo sabemos Que por cierto, Elada ahorita mismo tuvo una corrección el día de hoy, pero no se preocupen, ¿eh? Ahorita lo venimos a ver análisis técnico, solamente está haciendo un pequeño descanso, una pequeña corrección ahí que tenía que hacer sí o sí Ya llevaba muchos días alcistas Pero nada de espantarnos Bueno, sigamos, dice Oportunidades de inversión Mientras ofrece Ethereum, escaneabilidad, un ecosistema consolidado Cardano podría hacer una inversión de mayor riesgo pero con potencial a largo plazo Ethereum vs Cardano Análisis de inversión para 2024 en el espacio DeFi En el competitivo mundo de las finanzas descentralizadas DeFi Ethereum sigue siendo una fuerza dominante Aunque enfrenta una creciente competencia de proyectos emergentes como Cardano Que busca desafiar su liderazgo Ambas plataformas han mostrado desarrollos significativos Y los inversores están evaluando cuál podría ser la mejor opción para 2024 Ethereum, liderazgo consolidado y avances en 2024 Y bueno, pues aquí podríamos leer de Ethereum Pero pues el día de hoy es más hablar de lo que viene siendo Cardano, ¿no? Estamos hablando de lo que viene siendo la parte Cardano Dice, por su parte Cardano ha experimentado una caída del 28% de su valor durante el 2024 Que podría indicar un desceso en la confianza del mercado a probables internos A pesar de esto, Carzano se distingue por su enfoque de seguridad y la escalabilidad Y bueno, pues aquí nos habla, ¿no? Sobre todo qué riesgos, cuáles son las visiones que tenemos para Ethereum y Cardano Pero honestamente, la verdad, yo creo que es una noticia que deja mucho que deber Incluso el CharGP normalmente da una proyección en precios A ver, déjenme ver si aquí en inglés dice algo No, amigos, no viene nada sobre los precios Solamente sobre lo que viene siendo la escalabilidad y otras cosas Bueno, pues vamos a seguir leyendo Ok, pues diría yo una noticia muy tenue Dice la siguiente DMB Cripto Es suficiente el aumento del 20% de Cardano No sé si Light contiene la palabra Y bueno, hay que recordar que ahorita en una semana Pues tenemos lo que viene siendo ese 20% De ese 21,51% de aumento Desde que Cardano se fue al infierno Ha estado reviviendo Y sobre todo, pues bueno, por las actualizaciones que se vienen, ¿verdad? Pero bueno, sigamos Dice El desempeño de ADA impulsado por el aumento de posicionamiento neto y otro cambio notable Alcun comparte una fuerte correlación con LTC Lo que indica que su precio podría seguir subiendo El precio de Cardano subió un 20,75% en los últimos 7 días Y alcanzó un máximo semanal de 0.42 centavos del dólar El aumento del precio aseguró que el token Que en algún momento fue uno de los de peor rendimiento del mercado Se convertiría en la principal ganador de los 10 primeros Sin embargo, ADA no llegó a la cima sin una base sólida Según el análisis de cadena MB Crypto La edad media de la moneda fue una de las razones Por lo que el precio subió como lo hizo El MSA suele dominarse por su forma abreviada Mide la edad promedio de todos los tokens de cadena de bloques Cuando la edad de la moneda aumenta Significa que los poseedores de una criptomoneda Están moviendo sus toques a antiguo Menos distribución, más interés y más acumulación Y bueno, dice En nuestro análisis Los datos de Seinmen observó que el MSA de 90 días Bajó de 34.71 Esto indicó que los titulares de Cardano Han estado retirando sus activos a billeteras no custodiadas Dice Si este sigue siendo el caso Existe una gran posibilidad de que el precio de ADA Se acerque a los 0.45 centavos Otro indicador responsable del aumento de los precios Es el interés abierto del OMPEN Intereses OBI Dice que aquí el interés abierto Se refiere a la suma de valor de contratos Y abiertos en el mercado Y bueno, más análisis técnico Si el valor continúa aumentando Podría servir como punto de apoyo Para la tendencia alcista sostenida De ADA Si esto sucede Existe una gran posibilidad De que el token nativo de Cardano Suba a 0.45 Si Lightcon se mueve Cardano lo seguirá Como indicador proporcionado por Intoblock La matriz de correlación varía De 1 a menos 1 Cuando la lectura se acerca Y bueno, pues aquí nos dice Un poquito de que dice Ese fue el caso de ADA y LTC Además de que el precio de Cardano Lightcon también alcanzó Un máximo semanal reciente Con un valor de 70.56 Al momento de esta publicación Si LTC continúa subiendo Existe una gran posibilidad De que el precio de ADA Siga el mismo camino Y bueno, pues aquí vemos Esa correlación que quieren hacer Con Lightcon Pero bueno Yo creo que Eso ya lo estaremos viendo En próximos videos Ahorita lo importante Es ver que bueno El ADA todavía se sigue manteniendo Dentro de lo que es Esa tendencia alcista Y que sobre todo Hay que destacar Que el día de hoy Es un movimiento Bastante aceptado Y bastante relevante ¿No? Porque pues bueno A pesar de que el día de hoy Hemos tenido una caída Una corrección Que de hecho todavía Hasta hace algunas cuantas horas Era una corrección interesante De aproximadamente Más de un 3% Pues el día de hoy Solamente la corrección Abarca ya casi Ni siquiera un 2% Entonces Yo lo que pienso Es que como les menciono Anteriormente A pesar de que Cardano Este dando un patrón bajista Que es una vela martillo Invertida Creo que esto Perfectamente se puede invalidar Hay que tomar en cuenta Que mañana entran Las instituciones Hay que tomar en cuenta Que mañana entran Los toros Y bueno Como cualquier cripto Pues obviamente Mañana vamos a tener El impulso Que vamos a necesitar Para continuar Con esa tendencia alcista Otra de las cosas positivas Es que hay que La correlación con Bitcoin También nos ayuda mucho Si el día de hoy Bitcoin termina Por encima de 60 mil dólares Sería una muy buena noticia Para el mundo de las criptos Ya que Estaríamos volviendo A meternos dentro De lo que viene siendo Este bloque Ruptura de punto psicológico Y aparte de esto Que tome en cuenta Que en los últimos días Han habido bastante compra Por parte de los fondos Cotizados de Estados Unidos Otra cosa que también Te debería de animar Son pues bueno Prácticamente Tenemos un patrón De vela envolvente En el gráfico semanal Con bastante volumen Y fuerza Lo que podría impulsar A Cardano A que se pueda mover Con fuerza Hasta la zona De los 50 centavos Para la siguiente semana De la zona De los 46 A los 50 Y también Que vamos a tener El volumen Y la fuerza a favor De hecho Tenemos fuerza Y volumen a favor Cosa que no teníamos Desde Vamos a ver La última vez Que tuvimos volumen Y fuerza a favor Fue el 9 de febrero Del 2024 O sea Ya pasó muchísimos meses Desde que vimos Fuerza y volumen A favor En el gráfico diario De ADA Y eso si podría Impulsar mucho Al Cardano Porque también viene De un periodo De consolidación fuerte Viene de la ruptura De lo que es Una cuña descendente Venimos de muchas cosas Que prácticamente Pues nos podrían Dar ese movimiento Hacia la alza Que todo el mundo Está esperando ¿No? Hacia sobre todo Pues bueno Mejor decirlo así A las zonas altas De momento Pues se ve bien La corrección Está dentro De lo normal El H4 Se ha intentado Pues un poquito Tener la corrección Sobre todo La corrección Viene siendo un H4 Porque ya estaba Muy sobrecomprado El H1 Como que por ahí También intenta Volverse a poner Alcista Pero bueno Yo creo que lo va a lograr Yo creo que lo va a lograr Yo creo que Como les digo A pesar de que Esta vela japonesa Aún sea Vela martillo invertido La puede invalidar Y desde un punto de vista De análisis técnico Tomando en cuenta Que el martes 16 de julio Viene la actualización Yo creo que Como les menciono O sea Tenemos resistencias Muy fuertes Pero con el semanal La actualización El volumen Y la fuerza Que tiene ahorita El Hada Mínimo debería Llegar a un máximo De 50 centavos Quizás traspasará Un poquito más Pero yo si le tengo fe A que pueda llegar Esas zonas Para lo que viene siendo El martes Con el impulso Del H4 Shank Ya después de eso Pues ya iremos viendo A ver que más pasa Pero pues de momento Si te puedo decir yo Que como te digo La situación para el Hada Se ve bastante bien Se ve bastante estable Y yo confiaría ahorita Plenamente en Cardano Ya que pues Yo considero que es una cripto Que de alguna otra forma Como les digo Pues ya debe mucho Ya se ha holdeado Ya hemos estado esperando Este momento Así que vamos a ver Después de ahí Que si el dólar Que si los 70 A los 80 centavos Ya haremos videos de eso A ver si somos capaces De llegar ahí Pero de mientras Primero lo primero Ir buscando lo que viene siendo La zona de los 46 A los 50 centavos Y de ahí partimos Bueno gente Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Un video súper rápido La verdad es que no hay Muchas noticias Es domingo Así que recuerda Suscribirte Jale like Y activa la campanita De vacaciones Y a ver como tenemos El Cardano el día de mañana Chao